Grupo Cero Televisión Muy buena. Hola. ¿Qué tal? Hola. Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Poesía Más Poesía, nuestra mejor serie. 193. 193. Vamos a tener que cambiar de temporada, porque ya son muchos números. Así que, y tenemos que decir que nuestra página, poesiamaspoesía.com, tiene mucho éxito, que le gusta mucho a la gente, que van a visitarlos muchas personas, y que dejan comentarios y todo eso sobre el trabajo realizado desde hace ya tres o cuatro años, ¿no? Cuatro años o cinco, ya no recuerdo. También me pareció bien que se publiquen cada tanto los números de las revistas que está a cargo Laura, es la que lo hace. Sí. Yo lo comparto también, y eso es una actualización. Claro. Lo comparte mucha gente. Sí, sí. Sí. Fabuloso. Además, gente totalmente desconocida, no solamente la gente del grupo. Claro, porque también hay que compartirlo en grupos para que la gente se nutra de eso. Bueno, muy bien. Bueno, hoy me toca a mí presentar al poeta, y he escogido a Mafu Masis. Decir que también lo he descubierto a través de otras revistas de poesía, que estamos manteniendo también enlaces y contactos, que, bueno, también aportan grandes poetas, que este es bastante desconocido. Incluso le dicen el poeta olvidado, ¿no? Y para contaros un poco cuál es su origen, su nombre real es Antonio Macías, y nació en Iquique, Chile, en 1916, y, bueno, murió en Caracas, en Venezuela, en 1990. Él era hijo de padre palestino y madre libanesa, y, bueno, para protegerlo de la xenofobia, que era predominante en el siglo XX, pues fue bautizado con nombres latinos, para no exponerlo a ese rechazo que había hacia los turcos, ¿no? Pero Masis, reconociendo su origen en su primer libro, Las bestias del duelo, en 1942, pues él asume la decisión de arabizar su nombre, entonces pasa de Antonio Macías a Masfus Masis. En la literatura de la época, su visibilidad fue mal vista por los autores de raigambre nacionalista, que casi le condenaron al olvido. En su poeta Las úlceras, en 1942, él dice Soy árabe oscuro y semental, aullando de presagios al macho cabrío. Y en un poema que se llama El llanto del exiliado, en 1986, él reseña Me llamaron el extranjero, el que recoge monedas y habla de un país largo y perdido. La identidad de este poeta se plasma en el fragmento Soy mafus masis, el esclavo, que es del libro Elegía bajo la tierra, en 1955, donde ahí ratifica su esencia arábiga y está incluido en la selección de poemas que he realizado. Su visión se occidentaliza en esa multidiscursividad cultural que posee. En Iquique, estudia en el English College y posteriormente ejerce como dactilógrafo y taquígrafo bilingüe en diversas ciudades. Él se casó con la pintora Luco de Roca, que es hija del poeta Pablo de Roca y, bueno, él colaboró con la revista Multitud, que era dirigida por su suegro. Desde muy joven se caracterizó por llevar una fuerte ironía frente a las apariencias y él incluso diría esta frase, ¿no? La ironía es un arma poderosa. Con ella desinfla los globos de la fatuidad y su conconitancia la frontera grave. Era hombre de convicciones profundas, pero no fáciles. Inbafu Masís no se asemeja a otro autor, aunque se le puede asimilar a de Roca, pero no son iguales sus propuestas, aunque sí que comparten esa pasión por la lucha de clase. Pablo de Roca le escribió un prólogo en su libro Las bestias del duelo a Masís, que le indica En nadie, quién sabe, brama tan aguda angustia y tan acendrada y macerada desolación humana como en Mafu Masí, poeta de los viejos aceros y la gran cuchilla maometana. Dentro de la época generacional de él, él pertenece de la poesía a la generación del 38 de Chile, pero él se apartó de esa tradición e intentó dar una propuesta poética propia, porque tenía una impronta surrealista. Indica que su prosa poética solo coincide con la generación del 38 en el interés por la temática social. Sus versos levantaron el espíritu revolucionario de la época, mezclado con tópicos bíblicos, donde la maldición, la pesadumbre, el castigo, juegan un rol fundamental. Y construyó una escritura compleja, con la que forjó determinadas imágenes y símbolos tradicionales, existencialistas, con un uso predominante del verso librino, además de la prosa poética. Él presenta un gran compromiso con respecto a la contingencia política, social y artística, que veremos luego que tras el golpe de Estado de Pinochet, pues bueno, vamos a verlo también. Él fue afín al grupo La Madrágora, que se inició en el año 1938, aunque no es un seguidor riguroso de este grupo. Él tenía amistad con Teófilo Cid y Gonzalo Rojas. Gonzalo Rojas y Teófilo Cid, que eran del grupo La Madrágora. No, es La Madrágora. Perdón, La Madrágora. Vale. Allí se atirió algunos postulados de la poesía negra, que le permitirían definir su perfil creativo. La obra de Masís se enmarca cerca de los decadentistas y los malditos, tales como Baudelaire, Rimbaud, Petrus Borel, Lutremont, y aunque en cierta medida también es reconocible la influencia de ese canal poético y la grandilocuencia que le caracterizaron su obra por Pablo de Roca, y se atirió más bien a la poesía negra, a la poesía maldita. Y Lucos, su esposa y compañera de toda la vida, que era artista plástica, ella participó en varios de sus libros, acompañando con sus ilustraciones a los poemas de Masís. El poema Epitafio al conde Lutremont, en el que evoca al poeta francés el enigma de la biografía y las temáticas que caracterizan su obra, apareció por primera vez en Testamento sobre la piedra, que es un libro que publicó en 1971. Si queréis pasamos a la primera ronda, donde también aparece este poema de Epitafio al conde de Lutremont y el poema que os he reseñado antes, que habla de él, de sus orígenes. Epitafio al conde de Lutremont Pasajero, golpea esta cabeza, este pecho en que se secó el tabaco. Duerce mi brazo que azotó el fosforescente rostro divino. Exalté la cangrena al sapo nocturno, al escudo de anchoas pectorales sobre las rocas. Fui al conde tieso, oscuro, original como una momia. Evanescente y cándido, busqué una boca vieja, un corazón de pescado, cierto paraguas negro en la noche. Todavía escucho el tranco quebrado del demonio. Isidora, Isidora, ¿por qué me habéis desamparado? Oh, como Jesucristo dice, padre, ¿por qué me has abandonado? Del libro Testamento sobre la piedra de 1971. Yo soy, no, yo no, yo soy Norma Menaza, voy a leer el poema de Mahfoud Massis. Soy Mahfoud Massis, el esclavo, el heresiarca de piel negra, el loco, el desertor, el papanatas helado bajo la nieve. Escondo mis dientes de cabro, mi cola de rey babilónico, mientras camino por la ciudad junto al angosto río. Entre líbido aceite, mi vieja sombra atravilaria atraviesa las ciénagas, ladrando a la majestad lunar con su oscura casaca de muertos. Puedes tocar mi rostro, su lejana mariposa de hueso, mi semblante de ídolo prevalece, perdido, sin alternativa en los sacos de la noche. Vagué mil años con mi ojo miserable, comí bajo los muros, y cierta madrugada comencé a cantar con mi gruesa voz de asesino, a escribir estas coplas de antiguos herreros. Como un pequeño dios celeste y pálido, camino ahora por el mundo con mis ojos de perro, escarbando la tierra en insectos y podridas anémonas, buscando una cabeza querida, un rostro perdido, hace mucho tiempo. Muy bien. Ese es el poema que os decía, nada de él. Leo ya el de Virginia, Norma, y luego lees tú el siguiente. Elegía a Ernest Hemingway. Los que arrastramos un pescado o una vaca negra como el viejo amargo del mar de las Antillas, los que apacentamos una gran culebra por el llano, arrojamos tu ataúd como un sauce de pelos. Qué golondrina, qué sueño sobrevolaba tu corazón cuando mostrabas el pecho en armas como el dios padre de los mitos desaparecidos. Porque ciertamente, en la niebla coloquial, en el designio raro, eres la almendra sobre el tizón negro cayendo en la eternidad riente, inmemorial, con la bala llorando en la piedra del ojo. Puro de alcohol, profundo como el aroma del tabaco, augur estupefacto sobre la tierra, montaste a la vida como un perro, mordiendo su oreja verde, sonriendo en la tormenta como un búfalo, y rendido entre el vino y la mujer. Tu barba de macho perdurable, tu barba de poderoso velamen, era la barba, era la barca, fenicia y roja en el rescoldo de los días. Desde mi cojera invernal, yo, americano inerme, hijo de extraviadas religiones, pusilánime y fatal, estrecho tu brazo peludo, te triunfador. Invitación al vals de un poeta, que bueno, perdón. Incitación al vals. Incitación. Bueno, luego bailamos, pero ahora es incitación al vals de un poeta. Tus hijos bebían sangre de ganso salvaje. Tu pobre corazón dormía entre las moscas. Sin embargo, un día te colgaron un trozo de cuero en la solapa. Se te puso la cresta roja. Caminabas con paso de gamuza por los corredores. Pero tuviste que vender tus dientes. El traje destinado a tu propio entierro. Soñabas con el gran premio. Besabas a los jurados. Acariciabas sus tetas mientras dormías en la posada del gato nocturno. Quisiera detenerte. Morderte una rieja. Pedirte que vuelvas a tu oficio de hombre. Inventes el fuego y juntes piedras. Y que estalles cuando aparezcan los enmascarados de la noche. Les vueles el trasero antes de que lleguen los muchachos de la prensa. Del libro Papeles quemados. El brazo invisible. Te contemplo en mí, poderosa maternia, funeral pápano. Pugás y vulnerable en tu forma, indestructible en tu discurrir eterno. Descubre por una vez esta lúgubre quijada. El tramo sepulcral de mi rostro aquilino. Invita esta noche a Barabás, al Papa Negro. No quiero ser el ángel castrado, el hijo del inmigrante en derrota. Recoge el velo de esta aventura. Acompáñame por diosero. Asesiné la alegría. Cambié la luna por esta piedra que llevo sobre el pecho. Alguien destruyó mi familia cierta noche. Ignoran que soy un faraón de piedra, un ave patriarcal que limpia el legendario río. ¿Quién me desgarró el hombre? ¿Quién me mordió la quijada? ¿Quién destrozó la cabeza de mi vástago? Unos cráneos grises me comen la hierba del corazón, la pimienta de unos ojos muertos, un brazo oscuro terrible como el ojo de Tutankamón bajo la fosa. Señala el cuero miserable de mi cabellera, el piojo que preside mi sueño invernal. Mientras acepto la limosna del asesino, del comerciante en carbón o piedras preciosas. Oh, magos, si existís en algún lugar debajo de la tierra, acordaos de mí, largos brazos, buenas piernas en mis sueños, que pueda matar con la mirada abierta, sin que el gigante sentado sobre mi alma, sin que los remordimientos destruyan el acto espiritual, sin que las lágrimas me partan en dos el caballo negro del pecho. El libro de los astros apagados. Poesía latinoamericana. ¡Qué buena, eh! Pero que me encanta. Alejandro. ¿No se te escucha? Expedición al tiempo. ¡Guau, qué título! Lo despistado, lo roto, me sigue detrás como un caballo muerto, lo que cayó en el paño de las indecisiones, el agua terca, y quedó tirado en el camino. En este vaso, con un perro adentro, y que bebo solitario en esta noche, frente a resoluciones quemadas, a un ángel, como si fuese de hueso, penetro otra vez en mí. Desciendo en un largo viaje, oliendo el camino, fumándome el tabaco del alma, o interrogando al enano que vive a espaldas de mi rostro. Pero hay una piel negra, un tiempo de labio leporino, algo rasgado y esencial entre esta muerte de ahora y el candado seco de otras floraciones. Partieron los días como golondrinas de arena o la amante de tristes ojos, y cuando intenté rescatar, está como cuero tendido. Yo te recuerdo, atravesada por la jabalina del tiempo. ¡Qué largo andar! ¡Qué largo viaje para este día! Abarcabas el espacio negro, acariciabas el hocico de las horas, y yo, tenaz, ardiente, miserable, retrotrayendo un azar temible, un velo despedazado en el estupor pretérito, pero lejano, irremediable, como una nube entre la pierna abierta. ¡Qué bueno, eh! Como una nube entre la pierna abierta. ¡Qué bueno, eh! ¿Normal es tú este de cruz? Bueno, penúltimo cartero. Soy el miserable que se agó en la poesía. Pude ser capitán, degollador de escualos, pero solo fui cabeza de perro en la necrópolis de la gran ciudad. Observo mi hígado derretido, mis poemas en las lectrinas, en cuyo pórtico me espera una mula negra. Las putas y los aguaciles de rígida cabeza me preguntan quién soy. En las espaldas cargo un huevo infinito, una pierna quebrada, un piano que gime en la inalcanzable profundidad. Lloro, entonces, por la tarea perdida, por la sangre coagulada lentamente, por este poema que escribo sin rencor, sin tener otra cosa que hacer, en circunstancias, como dicen los periodistas, que solo quisiera tenderme junto al mar, esperar que suba la marea y estirar los dedos como un tornillo sin fin. Nos parece un cuadro de Dalí, las descripciones que hace. Muy surrealista, pero es muy de imágenes. Ajá, sí. Los dedos, estirar los dedos como un tornillo. Sin fin. Qué bueno. El libro testamento sobre la piel. Muy bien. Qué bueno que son las palabras, ¿eh? Totalmente. Bueno, seguimos entonces conociéndonos un poquito más. La imaginación poética del escritor Mafud Masi es un reino autónomo, dicen autores, que es irreductible, construido a base del descubrimiento que hace del horror de la muerte, el tormento del dolor, la soledad y el desamparo celestial, la muerte de sus hermanos, padres y amigos, la deshumanización del mundo, la expulsión de sus ancestros de la tierra árabe y su condición de desterrado. Porque lo vamos a ver después que fue exiliado también. Todo este material violentó su realidad transformándola en materia poética en la que la muerte es presentada como disolución del cuerpo, desintegración del ser y una búsqueda casi siempre infructuosa de la trascendencia. Su poesía tiene elementos de la cultura latinoamericana y árabe, es una mezcla de los dos y fue uno de los grandes poetas más innovadores de las letras chilenas durante el siglo XX. El crítico Nain Nómez dijo de su obra, de la obra de Mafumasi, Su obra poética se desarrolla desde un raigambre existencial que privilegia temas relacionados con la muerte, el horror y la angustia, a partir de imágenes y símbolos que aluden a la oscuridad y lo demoníaco. Vinculado a una clara estirpe simbolista, sus metáforas se remontan a los pensadores presocráticos, al libro de los muertos y a la voz profética de poetas mesiáticos como Dante, Holderlin, Poe, Rimbaud y Kafka. Retornan también en su obra los orígenes orientales, palestinos y libaneses, reproducidos en la violencia de las imágenes, la profusión de seres milenarios que atraviesan sus poemas y las reminiscencias de su verbo. La muerte es el eje del tono angustioso de sus textos. Esto es lo que señaló Nain Nómez y también dijo un caso aparte lo constituye Mafumasis, un poeta singular con vertiente estética propia, aunque también entronizado en un despliegue que alude tangibles tangencialmente a los vanguardistas, pero que perecliza en un lenguaje más directo, de cuño existencial y vital, que critica fuertemente una realidad urbana cada vez más alineante. Esto es lo que dijo. Una cosa, Laura, antes has dicho ditirámbicamente y como no sabemos qué significaba esa palabra, pues es relativo a ditirambo. Ditirambo es una composición poética que los autores de la antigua Grecia escribían en honor de Dionisos, el dios de los placeres sensuales en la mitología griega. Hay un libro de Nietzsche de poemas que se llama Ditirambos Dionisíacos. Yo creo que se refiere más a esa parte, ¿no? A la respuesta. Claro, claro, que está después, ¿no? Sí, en esa cadena. Por eso, que está en esa cadena. Vale, muy bien. En su trayectoria intelectual allá por los años 30-40 se atiere al socialismo y lucha contra las desigualdades, poniendo su estatus de agnóstico contra su designio religioso y su incidencia en el Estado. Él dice, una época mecanizada más que ninguna otra necesita del arte como compensación psíquica a una existencia inmolada en un trabajo que tiende a destruir los valores humanos. ¿Cómo no va a influir en la vida social si el arte es, por sobre todo, presión social? También diría, la sociedad tiende a fragmentar al hombre, a hacerlo pedazos. Quizás la vida no sea otra cosa que la lucha por la unidad coherente del ser frente a un mundo dotado de armas suficientes para destruirlo. La actitud de este poeta de crítico apasionado le trajo muchos problemas, pero aún así llega a ser director de la Sociedad de Escritores de Chile y de varias organizaciones de índoles arábicas, como por ejemplo el Instituto Árabe en Chile, del que fue presidente. Él edita revistas, es director de la revista Polémica, asume su antisemitismo por la Palestina oprimida y fue jefe también de las brigadas de escritores socialistas de Chile, fundador y redactor del diario Puro Chile y durante el gobierno de Allende fue nombrado agregado cultural en la Embajada de Chile en Venezuela. Si queréis pasamos a la segunda ronda de poemas. Voy, voy. Espera que me pasé, me pasé, me pasé, me pasé. Puma. El rostro caído sobre la tecla. Impasible, como una reina de los ratones. Su diminuta cabeza que el sueño ha despojado se quiebra como un pez en la trama invisible mostrando la nuca blanca sobre el algodón y sus dioses egipcios. De su ojo cuelga el barmillón de las sombras atadas y la fina guarida de su sexo es imperceptible temblor de algo fija y tenaz en la tormenta. Nadie la reconoce en sueño, nadie llora. Duerme sobre una quijada con el cuello esfumado y el negro toro del taller el toro de las fuertes traslaciones empuja hacia un cielo de vapor el rostro cándido. Los que estamos cubiertos de viruelas y mordemos la cruda oreja de Dios homicidas serenos besamos la dulce navegante cabeza en los nocturnos mares. apenas una ola hincha su angosto pecho y en el aire encendido nace un toro nuevo en el ojo de los toleros. poema de las manos muertas toma mi mano este hueso que estará un día podrido apriétala ponla sobre tu corazón mientras dura la noche con ella escribo esta estrofa muerta reviento una mariposa cada mañana con ella te digo adiós pájaro hijo mira mis manos solo así comprenderás mi tristeza si te rompieran el corazón si te comieran el cerebro tendrías estas mismas manos coloradas de aire invisible de pámpanos muertos con ellas beberías la sopa enlutada del invierno rodeada de escarabajos y de hijos perro nuestro que estás en los cielos defiéndeme estas manos que no se cubran de gusanos sino en la hora en que los hurones levantan sus patas al atardecer otras manos escriban fue un extraño salvaje en la tierra encontrarás mi mano sobre el velador alguna noche rodeada de carbón incapaz de abrazar tu cintura agarrando la sombra el tabaco del cigarro funeral en el viento en mi rostro despiadado y distante hallará solo una pagoda de hueso el resto de una verdad enterrada Virginia Alejandra ¿quieres leer tú? ¿le o yo? tú Panorama del ídolo gallo muerto en la sacristía caí en la tinaja del barbero alucinado perseguido por hombres de larga cabellera como veo caer la noche sobre lo propio y las aguas infancia de murciélagos de lúgubres sonatas de papiros asados como un ídolo chino o un pequeño dios de porcelana me arrojaron sobre las coles del cementerio extraviado solo arrodillado como un delirante en el ágora oh arrastrame contigo ave de negro moño cuesta abajo hacia los imperios adyacentes cerca del jadeo de tus tetas tocando a degüello mientras me bordas la camisa de anagrama amarillo y en el lecho rueda mi cabeza asediada por las moscas y aquí no hay nombre ¿no? Léelo Clemence es que Léelo tú Elena ¿no? que queremos Léelo tú porque después yo tengo otro también bueno tú también sí es Mercado Persa ¿verdad? sí porque como eran breves pues para que ah era ok Mercado Persa entre pordioseros vestidos de mariposas y piojos traídos del Himalaya contemplo el vuelo del vendedor de ensueños y huevos mágicos hay una parca rodeada de flores un asesino una piedra escarlata y yo pobre cubierto de manchas de resina compro un pájaro en medio de la tormenta un ave de pecho seco como el mío quiero escuchar su trémula voz de difunto su quimera en mi habitación su madrigal de hueso sentir cómo se quema su plumaje mientras me agito en los escombros del sueño levantarme a gritos como si me hubieran desenterrado los ojos puestos al revés bajo la secultura y seguimos con sesos y orquídeas ángel invasor en esta y en la otra vida dime de qué astro descendí como un carnero barbado alado y miserable sobre estas piernas piedras bajo un ramaje glacial en una luna que apenas reconozco al pie de una higuera en que grabé tu terrible nombre viví en el fósforo de unos ojos que amaron la luz de este pobre cielo pasé ardí como una yesca me echaron en una fosa la tristeza me siguió como una yegua amé una flor el esqueleto de una mujer escribí en el muro unas palabras negras qué más la vida se secó como la alfalfa se quebró como un hongo seco qué sueño de fúnebre enano me arrojó sobre estas piedras se me acabó la cara como la ropa al mendigo como la paleta al oso viejo ¿a dónde vas joven idiota? ¿por qué fumas tu pipa y avanzas sobre los fosos aullando como un demente en la primavera? muere el hombre y su pierna sigue caminando buscando un rostro en la libidez del sueño un hacha en la tormenta pero yo te busco más allá máscara soñada saltando sobre los huevos y las cruces y cabo cabo sin cesar para encontrar tu cabella tu cabeza furiosa otro traje por momentos parece no justamente Neruda sino el otro ¿cuirobro? no no es César Vallejo ¿no? ajá sí es un bastante surrealista y luego tiene algo de Lutremont en todo también otro traje este traje de perro que llevo traje de malhechor muerto hace siglos en esta tierra y en que y en que los huevos del tiempo dejan su madre su madre la trompa quiere erguirse como soldado ir a la sierra donde mataron al comandante pero qué piernas cansadas si llevo tres mil años metido en esta pirámide podrido glacial y América qué América exigiendo siempre exigiendo machos terribles y no un animal cansado como yo angélico lúbrico ensimismado haciendo versos huevones que nadie lee que ni yo mismo leo porque aprendí a escribir sin haber leído el libro del mundo madre vuélveme vuélveme a parir de nuevo tírame al barro quiero ser un soldado saliendo de una casa vacía lejos de los poetas o de las putas con alas de mariposas o por último déjame en Bolivia aunque me corten los dedos con lo que intento escribir esta canción de loco derrotado está sin sonido carta alucó desde el aserradero amor mío mientras duermes sola solitaria en puerto aysén fumó este oscuro tabaco en tu memoria mordiendo mi pipa como si fuera el dedo de dios aterido colgado del charqui de la lengua el mundo el mundo tiene una joroba lejos de ti y todos me miran como locos estorninos como el endemoniado en medio de la tormenta lejos de ti qué cielo de ratones qué año sin enero qué ángel sin leña en la edad fría y si pregunto a los transeúntes por tus ojos claros escucho sólo el trueno de la soledad el toro negro soy entonces un estropajo que mira la luna un ave que desciende sobre tu rostro o simplemente un cuervo arrugado como este firmamento con cara de viejo detenido en el ocaso como una flor podrida joder perdón estoy haciendo unos líos bueno se me fue el poema a ver detenido en el ocaso como una flor y es que se cambió de página perdón era solamente un verso más vaya por Dios a ver aquí estoy leo la estrofa soy entonces un estropajo que mira la luna un ave que desciende sobre tu rostro o simplemente un cuervo arrugado como este firmamento con cara de viejo detenido en el ocaso como una flor podrida y que mueve su paleta en el garbanzo quemado de testamento sobre la piedra 1971 muy bien ¿quién lee insurrección? Norma léelo el hombre que es solo y Dios no tiene cojones Dios ya no rompe nada tiene una papa en la boca está mudo y te puedes morir llorando pero está solo si no te rascas con la propia mano en tu mesida si no echas el corazón y dices carajo soy un hombre y entregas a tu hermano un fémur un fusil un cuchillo para saltar juntos el cuartel más cercano si te dejas llevar de la jeta por los bulevares como un ángel con los huevos cortados no pretendas ser distinto a este mono caliente colgado de su jaula en el invierno de la vida y que observa con el cráneo aplastado como desciende la lluvia como cae el maní sobre su rostro de por diosero esperando que nazca de él un día el hombre que tú miserablemente traicionas muy bien bueno seguimos con la recta final de de su biografía a través de la revista polémica que hemos nombrado antes él escribe en su artículo acerca de la problemática social de los anhelos de cambio en la vida nacional y con los cuales se incorporan otros escritores que señalan que Chile tenía una literatura en construcción en aquella época en contraposición con otros países con grandes literaturas estaba en la búsqueda estética de tres direcciones en Masís la creación de una literatura contraria a la retórica y la poesía tradicional la producción por otro lado de una literatura popular y la inclinación por una nueva retórica con un lenguaje libre directo e interpretando o creyendo interpretar al pueblo el martes 11 de septiembre de 1973 a las ocho y media la radio agricultura sorprende a los chilenos con la interpretación del himno nacional luego se da la lectura de un bando de los comandantes en jefe de la fuerza armada y del director general de carabineros ahí comienza la dictadura de Augusto Pinochet conocida como el régimen militar a partir de este acontecimiento la vida de Mafu Masi es trastocada como como muchos de los chilenos que sufrieron las vejaciones el dolor la muerte y el exilio Masis en esa época oficiaba como agregado cultural en Venezuela donde es informado de la de la infacta noticia de la noticia tan mala tan pésima que termina con la democracia en Chile aunque la junta se ofreció para que continuara con su puesto él no lo aceptó y comenzó a organizar para ayudar a los que habían quedado en Chile bajo la dictadura de Pinochet apesadumbrado por los acontecimientos comprende también que su rol político como representante del gobierno pues había terminado y por tanto tampoco se vislumbraba un retorno desde Venezuela a Chile tras el golpe de estado en Chile en 1973 Masis tuvo que permanecer en Venezuela y en Venezuela él desarrollaría una gran labor masificando la creación artística nacional y denunciando la situación que vivieron miles de chilenos en este periodo su producción literaria publicada en Chile y en Venezuela es mayormente poética aunque también contiene ensayos cuentos crónica y teatro es heredero de la mejor tradición de la literatura árabe en simbiosis con la corriente más desmesurada y crítica chilena Masis fue autor de una variada obra que comprende nueve libros de poemas un libro de cuentos y tres ensayos que aparecen los títulos en la revista que los podéis los podéis ver una doctora en literatura de la universidad de Chile María Olga Salome Barrera en su texto sobre Majumasi nos dice los años venezolanos fueron difíciles para él aun cuando su talento le permitió publicar poesías y ensayos y transmitir crónicas por la radio nacional de Venezuela además de ejercer el cargo de director de cultura de la fundación de estudios latinoamericanos Orlando Le Taylor también participó en certáneas literarios en Irak y en Canadá en 1988 volvió a nuestro país eso dice María Olga de Chile para integrar el movimiento artístico Chile Crea contra la dictadura del general Pinochet abrigaba la esperanza del regreso a Chile pero su salud se deterioró y un ataque cerebral puso fin a su vida en abril de 1990 se murió en víspera del retorno a Chile y también tuvo que lidiar con la muerte de su hijo Pablo y ahí pues bueno ya en la revista también aparecerán más poemas y si os parece leer una tercera ronda para conocer algunos poetas más de otro periodo de Masi pues estupendo Epitacio a la memoria como un hacha plegada o un aire rendido a un viejo territorio pasáis como ancianos roncos ante el caballero caído bajo las piedras amarillo sin dedos ya como zapallo de ultratomba la noche y su hembra ciega echaron estos huesos en el bulevar de espojos que pesan en el corazón como gladiolos o los ojos del padre muerto dejad que caiga esta pierna en el mar en mar profundo oh alma pingajo quemado tigre sin rayas en la gran gema difusa lingote seco en el furor pálido espera un descendimiento una voz cayendo desde arriba porque ciertamente el cuervo de las alucinaciones el cuervo reo de tristezas creará un día su propia fábula su corazón por encima de la memoria y su pecho de oro su viento rasgado muerde el oído del tiempo apenas y de rodillas nocturno de la pipa bajo este astro este astro podrido del otoño como un dios seminal que llora por las mujeres fumo mi pipa como un pope rojo con aire egipcio de gladiador golpeado en la nuca entre presagios y golondrinas que atraviesan la piel de la cabeza he hecho humo sobre mis obsesiones funerarias sobre rostros que olvidé enterrar gruesos como marsopas arrastrando una flor una peluca verde llena de pájaros un hueso de mono olvidado en el bolsillo del fondo del cráneo me arrancan grandes huevos ciertas imágenes un féretro destruido por la lluvia gusanos tenidos de azul por el fuego de unos ojos un párpado seco con que miraba el mundo oigo el grito de un jinete muerto alguien arrastra se arrastra sobre una muleta ¿quién es? yo nada escucho solo fumo este pedazo de cerezo que me va agrietando la jeta cubriéndome los dientes la nariz como un ídolo amarillo y deja en mi boca un olor a caballo a cuadrilla oscura alguien con los ojos huecos me afeita la cabellera señora por favor no olvide los fósforos nocturno del piano el piano con su quijada negra con sus dientes blancos cruzados de gusanos canta como un papa melancólico sus notas caen como los huevos del esturión muerto sobre mi corazón en esta noche mata al demonio del piano amiga mía ahoga en su vientre la furia escarlata rompe su levita de caballero velado pero déjame solo ahorcado en la cama el virrey baila el tango mientras lloramos agita sus orejas como toneles evocando a Francisca a Leonor a otras luces devoradoras doblando un pliego de su carne realizando hechizos sobre el fuego pero el piano mi niña resuena imperial desierto triunfando siempre de la fatiga en tanto el virrey ríe quimérico y hostil mostrando su halcón de oro mata al demonio del piano amiga mía escucha como resbala sobre los gladiolos rompiendo los sacos de la memoria antiguas sombras y vacila como hembra preñada encendiéndome un candil encendiendo un candil una muerte nueva en el ciervo blanco del pecho un segundo vida una segunda vida que desconozco y que rechazo como la horma negra a la nube roncan los espectros es preciso armarse contra la divinidad ay es preciso los difuntos con sus vejigas coloradas se levantan en la medianoche y roncan serán vencidos por los piojos y dirán al dragón tú eres el panteonero en cada cifra del reloj habrá un ojo de muerto las mujeres parirán pequeños reptiles y un conjunto de ánimas silvestres dirá bienvenidos el creador acaba de morir es preciso armarse contra la divinidad ay es preciso los ruidos los ruidos subalternos los vasos de sangre lentamente bebidos los fantasmas golpeando mi vientre como un tambor helado los infantes enterrados en los muros la respiración parada como un guardia encima de mi pecho todo pone en mí su licor de efervescencia súbita de noche yo fraugo una espada y un sudor mineral me ciña el esqueleto infecta su alcanfor en mi alma y un hueso señalador recusa la tristeza y una filial bandada de lombrices inicia su vuelo hacia la altura del libro las bestias del duelo del año 1942 aquí estaba en mal dolor total sí océano abierto abrir la tierra sacarle mirar del oro de sus dientes y ese aire huacho como de caballo de otro mundo las grandes aletas con que se agitaba el pensamiento invocando a los augures pero aunque fuese la mitad de su espectro una flor una mosca de su esqueleto todo basta para el velamen de este barco de piedra hacia lo desconocido es posible llorar un madrigal quemarse la cabellera caer hacia el oriente como un ramo hechizado pero ay necesitamos de esa brisa enterrada como la ola y el viento para morir en la orilla habitante de este lugar habitante de este lugar acaso te quedé un pulmón vivo es lagar existe la palabra y tu mano fluya como la lágrima sobre mi rostro en esta hora desciende cava conmigo arrastra estos huesos hacia afuera después después el mar la oscura potestad la tempestad es el océano abierto de los antepasados eternos sordos en el fondo del valle y junto al fuego que llora al amanecer el paso de los ratones el desenterrado ira ira no más en el terrible día ni amor ni la gota fresca en la lengua apenas la vejiga rota al atardecer y aquella gran mirada inmemorial amarilla todo cayendo detrás en el desván silencioso desenterrarán tus cartas tus papiros helados serás como osiris se disputarán tu traje desolado sobre tus infolios y tus manchas errantes la leyenda serás al fin un escriba serio descomunal recién afeitado un júbilo de espadas cubrirá la entrada de este otoño pero estarás dormido sobre la delgada alfombra siempre sonriendo estólido feliz oyendo otro oleaje del libro Los astros apagados el libro de los astros y el último vergüenza vergüenza de vivir ser un pólipo en esta oceanía de sangre abandonado ya sin armazón cuando sólo quisiera celebrar la pascua del asesino porque no existe más salvación que la trémula ira ni más alfombra que el cadalso ni otro hoyo que el mar no hay más gallo que este muerto que canta al lado mío oh qué modo de vivir tocando a cada instante la cabeza de un niño podrido bueno enhorabuena ha sido un descubrimiento la verdad cuando comencé a leer los poemas me encantaron y bueno y hay más poemas también en la revista que las podéis mirar en la revista y enlaces también de su obra y de artículos muy interesantes que podéis también ir a ella en qué año murió en el 90 y 90 1990 justo 90 sí bueno hay que escribir justo en la víspera del viaje a Chile no pudo regresar claro porque no se vuelve nunca al mismo lugar sí no toleras eso murió con 74 años bastante joven ¿no? sí bueno pero ha dejado una buena producción digo cuando escribes así que publicas unos contos libros eso no hay que podrías seguir pero hoy Clemos está con la maternidad ¿cómo? Clemos está con qué? está con la maternidad debe tener algún retoño por ahí que nos quiere mostrar pronto ¿va a publicar? ¿va a publicar? ¿va a publicar un libro? ¿no? no sabía ya acabo de enterar el retoño el retoño veremos ya veremos muy bien muy bien pero muy muy agradable descubrimiento la verdad que descubrir nuevos poetas es una alegría guau porque además te parece que mañana puede haber otro nuevo ¿no? sí seguro seguro claro además un puerto te lleva a otro ¿no? y te vas nombrando vas conociendo como las relaciones ¿no? muy bien ¿como qué relaciones? como las relaciones como las relaciones como las relaciones sociales claro Norma bueno muy bien muchas gracias seguimos la semana próxima muchas gracias hasta luego hasta la próxima feliz poesía hasta la próxima chao gracias no estamos exactamente en ningún sitio somos esos arcángeles negros